Arriba el Perú Buenas tardes chicas y chicos ¿Cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra actividad Muy bien Y rápidamente nos vamos al taller Y como decimos Arriba el Perú Vamos a seguir cantando Bueno chicas para empezar esta actividad Ya saben ustedes que primero tenemos que aprender ¿A qué? A pararnos A tener buena postura corporal Cuando uno tiene buena postura corporal Va a poder emitir bien la voz Porque al corregir nuestro cuerpo Nuestra respiración va a mejorar Igual también cuando cantemos Vamos a expresar con fuerza Que sea grande ¿No es cierto? Y nuestra posición de la boca Tiene que ser así Grande ¿No? Y para que cantemos con fuerza ¿No? Con mucho ánimo Con mucho entusiasmo Y para que nuestra canción salga Lo mejor Si llevas la bicolor Y la sientes en el pecho Te aseguro que es un hecho Que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte Para no dejarte ver Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Que el día de hoy Me van a enviar un audio Con esta canción que acaban de escuchar Vamos, vamos, pero Porque yo creo Esa es la canción Que me van a enviar un audio Solo un audio Por esta semana La otra semana Haremos nuestro video completo Con todos sus detalles Por Fiestas Patria Solo un audio Para ir mejorando Nuestro canto Todo muy bien Estamos aprendiendo a cantar ¿No es cierto? Niñas Muy bien Nos vemos la próxima semana ¿Y cómo nos despedimos? Chao Chao Chao